¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el mundo me va a estar marginando y burlándose de mí! Eh amigo, ¿tú conoces a alguien que sea cristiano? ¡Estás loco! Yo no sé quién es un cristiano, yo no conozco a ni un cristiano ¡No me estés hablando de eso a mí! Es que me acaban de dar las cuatro mellas espirituales y estaba buscando un lugar donde congregarme Bueno, tendré que seguir con los videos de Jíbaro Barca en YouTube ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, y eso pasa aquí en la China, Miguel Mira, los domingos decimos que adoramos a Dios, que lo amamos y todo esto Pero en la semana metemos a Dios en una bolsa No lo incluimos en nuestras conversaciones Nos olvidamos, lo sacamos de nuestro día a día Pero yo sé que eso puede cambiar Yo sé que eso puede cambiar Aunque, si queremos cumplir el sueño de Jesús Que es alcanzar el mundo entero Debemos dar el primer paso Porque a veces ni siquiera nuestro vecino sabe que somos cristianos En fin Amiga Tal vez, yo no sé qué hagan los otros, pero yo Daré el primer paso ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí Está bien ¿Qué pasa conmigo? Esto es un bikini esto es un bikini no es ropa interior BIKIN